qué tal chicos damas y cabelleros mis niños y niñas tras un mes de ausencia acá está nuevamente lo que es el tío hack con otro vídeo más para el canal en esta ocasión seguimos o sea estamos ya terminando en la subida del proyecto actual antes del 2022 de que el culmine este año vamos a estar ya completando este juego al 100% ya va a estar listo digamos a eso de septiembre o mediados de octubre esto ya va a estar completo su vida ya y todo su día anterior es completo el juego para él para que lo revises uno a uno ahora estamos en la guía número 31 y es así y de vía 31 correspondiente a la base de investigación la vamos a hacer ahora como siempre antes de empezar vamos a opciones partida dificultad difícil según la experiencia mía como jugador español latino idioma del texto correcto sus títulos correcto en español también a ver déjame encontrar la partida muestran todos y empezamos ya me parece que es a ver 87 por ciento completado esto no es tengo que verla y en muchos ya me parece que es una de ésta esta es ya acá como estamos en las últimas guías ya no contienen tumbas ya a partir de esta guía en las próximas ya no hay más las tumbas que alarguen más los vídeos no solamente reliquias y tesoros gps algún mapa del tesoro por ejemplo enemigos como siempre y más adelante les voy a mostrar que en lo que se viene que no son enemigos que no son enemigos muy simples sino bueno voy a dejarlo voy a hacerle un breve una breve pista son bueno se las voy a decir inmediato son samuráis si es así samuráis con los que vamos a encontrar nos ya que es la base de investigación y que es lo que vamos a hacer acá acá estamos bajando con lara uy ya acá revelamos por fin porque no podemos salir de la isla de llamada y con nuestros amigos porque no podemos salir de esta isla y averiguamos averiguamos también por qué se forman las tormentas y cómo terminar con ellas bien estoy activando la lanza granada para esta destruir esta barrera de metal siempre para alejar un poco de ellas o si no la granada te afecta también y te lanza al carajo primera relíquia disculpen muchachos que ando un poquito enfermito todavía no me recupero del todo y antes de progresar esto es lo que contiene la base de investigación es poco digamos un campamento tres documentos dos reliquias bueno ya encontré una mapa al tesoro uno solamente tres o gps y tres bueno ya encontré una también y está poniendo atención que es un desafío secundario asesina del sol que son en tal 5 ya son una especie de totems que están colgando son muy chiquititas difíciles de ver pero ponen atención cuando yo la veo y en qué lugar se encuentran ya así que poner atención mucho ojo sigo con el avance pero me gusta todos carga de armas completa me gusta tener el el rifle de comando siempre con silenciador por si acaso ahí está claro si quieres seguir recogiendo a estas cajas de restos quemando bolsas de estrellas no hay ningún problema puede seguir haciéndolo yo voy a estar activando el instinto de su herencia por eso la pantalla se va a poner en plomo para ver los totems colgados esos que les dije que es el desafío de asesina del sol porque como son muy chiquititos tengo que resaltar los en la pantalla cantidad de enemigos y acá alrededor son de 25 a 28 acá está el primero miren fíjense bien muchos textos acá encontré el primero ya resaltando la imagen ahí está a ver si se ve si se ve bien de acá ahí está ven eso que está brillando ya ese es un totem colgando que parece una especie de estrella bueno acá en el juego le dicen sol pero tú le disparas se destruye y ahí te va contando el desafío ya son un total de 5 difíciles de ver mucho cuidado ya empiezan a aparecer y a mediados del juego como se dieron cuenta los que siguen mi canal habían enemigos con machete ya acá no ahora hay fusiles listo los dosaxter con disparo en la cabeza sin sufrir pero de un balazo en la cabeza al toque cae lo cierro el documento mucha lectura recogemos los restos que dejan tirados los cadáveres como siempre acá hay dos totems más se los muestro de inmediato tú abres lo que es esta puerta o sea, esta puerta metálica parece difícil de abrir ya y acá, observar bien miren allá en ese punto ahí hay otra otro totem ya no se alcanza a ver bien yo les dije que es muy difícil de ver son muy difíciles ahí está a ver si con el sub se ve correcto ahí se ve un poquito ese es el segundo ah, y dormir se me había olvidado empezar a recoger el segundo tesoro GPS el segundo tesoro GPS se encuentra acá simplemente saltas y voilà simplemente llegar y recogerlo acá tú saltas al agua miras para allá mira lo que voy a hacer miro para allá resalto nuevamente y ahí ahí está el tercer totem colgando un poquito al zoom le disparamos y cortamos el tercero y acá muchachos esto es lo complejo ya o parece como un verdadero puzzle para muchos si no es bien explicado no hay una forma de de ver este ascensor que vamos a ver de inmediato esto se le hace muy complejo ya que he visto muchas guías en youtube ya pero que te lo explican de una forma distinta o sea llegan y lo hacen sin comentar la tumba estará en los niveles inferiores bueno y a que tumba se refiere el ara bueno es a la a una especie de cámara ritual de la base de investigación que contiene lo que es un documento pero muy importante que revela lo que es como se generan las tormentas ya lo que estoy haciendo ahora es romper esta especie de de enjambres que bloquean el la trayectoria del ascensor ya entonces con fuerza vamos con fuerza eso ahí se sueltan las piezas ya va una ahora hay que subir piso por piso ya esto tiene una capacidad de cuatro pisos documento lo salto ya está ven ahí subió un poco el ascensor ya otra vez más sueltas esta pieza con fuerza repetidamente tres más y el ascensor se caerá no ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va subiendo nuevamente el ascensor Para que no se te haga más complejo Sigue un paso Ya que muchos se pierden ¡Gracias! No te vayas a caer Casi me voy al carajo yo Debo forzar las otras partes para soltarlas Tengo que subir a esta escalera que está acá A ver si es que se puede Soltar una pieza más Acá está Suéltase esta otra pieza Vamos con fuerza Ahí está Una más y ya puedo mover el ascensor Ah Ya La otra forma La última Tienes que subir a través de esta pared Ya Con el piores de escalada Para esquivar la Subida del Acá está al máximo El cuarto piso A través del cuarto piso Tú escalas Por ese agujero Poner atención mientras sube el ascensor Al cuarto piso Yo me voy a tirar Al centro ¿Ya? Ven Y ahí me encloche bien Eso es lo que tienes que hacer Acá está la cuarta pieza Y el ascensor Se cae con fuerza Y hace Joder el El primer piso Y caemos al Al menos uno Donde está la entrada También acá en la parte del ascensor Se encuentra otro tótem ¿Ya? Ese desafío Se encuentra en el cuarto Ahí cae La única La única forma para entrar Es al menos Al menos uno Bien Creo que ya está El tótem Número cuatro Desbloqueamos todo Por si acaso Se encuentra acá ¿Ven? En el menos uno Cuando Haces Haces mierda Al ascensor Para que caiga Una vez caído Ves el tótem Número cuatro Acá está Con calma Cuidado Mierda Parece que está en el fondo Claro Ahí están Ah muchachos Y miren El quinto tótem Ahí está Que les iba a avisar Está ahí A ver Para no meter ruido A ver Tengo activado El silenciador Ahí no está activado Ahí sí Para no alertar A los demás Si me descubren Los cabrones Estoy cagado Asesina del sol Desafío completado Los cinco Espero Los hayan visto bien Ya muchachos Y sus ubicaciones Venga Venga Con calma Tú esperas Al cabrón No hay ningún apuro Ahí está Última reliquia Última reliquia El mapa El tesoro Que te indica Todas las ubicaciones Del área Está acá ¿Ya? A ver Cómo voy Cómo voy Cómo voy Cómo voy Cómo voy Cómo voy Atención muchachos Los que les Que han jugado Con todos los Tomb Raider O si tú completas Todos los tesoros GPS ¿Qué es lo que pasa Acá? Mira Este es el último Tesoro GPS De todo el juego El que voy a recoger Ahora ¿Ya? Y escuchar El sonido Que emite Cuando yo lo recojo ¿Ya? En un juego Completado Al 100% Este es el último Ha salido Pero desde Los inicios De Tomb Raider El 1 El 1 El 2 Tomb Raider 3 4 Y 5 Cuando recoges El último Esto es lo que pasa El sonido Ay, perdón Me falta un tesoro Maldita sea Maldita sea Tengo que ver Su ubicación Disculpe muchachos Se me quedó Pero yo sé Que el camino Es cortito ¿Ya? Estoy siguiendo Las indicaciones De El punto azul Que remarqué Ahí está ¿Ya? Y lo recojo De inmediato ¿Ya? Como les decía Hay un sonido Que siempre Están los Tomb Raider En todos Que te indica Que tú has Completado El conjunto De reliquias O tesoro GPS Al 100% Miren Este sonido Emite Y se suman Arriga Como lo notaron Perdón Como lo notaron Mil restos Adicionales O sea De inmediato Para que vean Que completo todo Y se van Revelando cosas Que regalan cosas Todo ¿Ya? Ya vuestra Troya Ahora Rapidito Me devuelvo Al lugar Donde estaba Ya estoy Acá seguía Y este viene siendo Lo que es La entrada A una tumba En especial Acá se revelan Las tormentas De donde provienen Quien lo que son Y por qué No nos dejan Salir de la isla Vale Ya estoy aquí Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba La protegían La protegían La protegían Esta eres tú Eras una especie De general Te hiciste De la harakiri ¿Por qué? Es preciosa Todavía corta He fallado a mí El ritual estaba corrompido La sacerdote La sacerdotisa La sacerdotisa Sabía que solo la muerte Podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma En un cuerpo En descomposición Su furia Se convirtió En tormenta Y no parará Mientras su alma Siga unida A esta tierra Mi guardia De la tormenta La protegerá Yo ya no puedo El alma está atrapada En un cuerpo En descomposición Eso provoca Las tormentas Para detener Las tormentas Hay que destruir El cuerpo De la cámara Ritual Uy Ya Acá Estar preparados Muchachos Van a venir Personas con machete Aprovechan Los barriles De combustible Que están por allá Hacen volar A más Enemigos Con TNT Cuidado Con las flechas De fuego Que estos cabrones Tienen buena Montería Maldita sea Uy Uy Son de No Hacen directo Son ååååååååååååq Ah D Cuidado Cuidado con esa TNT El cabrón que está lanzando dinamita Está por ahí ya Uy, vienen más Afuera de acá Con la dinamita te hace volar Cuidado con el fuego Otra vez Aléjate lo más posible Aléjate lo más posible Ya Hice volar al pendejo de la dinamita Con lo menos ya Va a dejar de joder ¿Le parece que el sitio está despejado? Correcto Ahora tú tienes que seguir bajando Esto todavía no está despejado al 100% No sé si habrá más a la salida Así que mucho cuidado Tú tampoco te apresuren No te apresures en el juego Digo hermano ya Disculpen que estoy enfermido No se apresuren Muchacho ya Todo con calma Ya, base de investigación Antes de salir 100% completado Correcto Guía Guía De Tomb Raider A la perfección Cuidado acá Un pequeño tip Consejo Mucho cuidado Atención Ya ¿Ven? ¿Ven? El peligro Te puede pasar La cuenta En menos de un segundo A veces no te imaginas Lo que te puede pasar Más adelante Mueres de inmediato O Te intoxicas en el juego Cuando ha pasado algunas veces Te explota alguna cosa encima O Te pillan Por sorpresa Contente Pueden pasar Mil de cosas En Tomb Raider En especial acá ¿Dónde coño estás? No ¿Qué está pasando? Nos atacan Necesitamos ayuda Mierda No Tengo que volver ahí Ya Están Están Los Solari La secta Está atacando ahí abajo En el sector de la playa En Naufrag Están Atacando Ya Empezaron a atacar A los amigos de Lara Soporte Muchachos Que hallábamos Acá hay dos pendejos más Que uno se aleje Y el otro No tanto Tranquilo ¿Ves? Así el otro No se prescata Estoy con un poco Menos de balas Me faltaban un poquito de balas Para el fusil de comando Para el fusil de comando Pero ya está Menos mal Hay más Y bajo a la playa A ver qué es lo que pasó Y terminamos Esta video guía Número 31 Muchachos Correspondiente a la base de investigación Una vez bajados Ya Y ahí nos vamos al monasterio A enfrentar A los samuráis Ya Y ahí nos vamos al monasterio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maldita seliga! ¡Maldita seliga! Vamos cabrones ¿No tenéis nada más? Reyes ¿Estás herida? Gracias De verdad Creía que no lo contaba No hay ni rastro de ellos ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban La ha llevado otra vez con Matías Debimos escuchar Yo debí escuchar ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona, debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado, Oroiris Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas, atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos durante la guerra Que creían que las tormentas estaban controladas Por algo que hay en la cámara ritual Estamos escuchando la conversa, muchachos Para terminar Si nos vamos sin intentar comprender el motivo Moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Rod Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cara Mira Sé las ganas que tienes de ver a tu hija Créeme Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí Está bien Vamos a llevar esto al agua Ya Nos subimos a la lancha De inmediato De inmediato Por favor Estamos listos Siempre Cuando estés lista Súbete a la lancha Lara ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No Pero deberías decírmelo El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo verá Mira, ya sé que este plan es una locura Sí Sí Lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante con él Vámonos Adelante Habrá más Los Soraris Los Samuráis Nos estaremos solos Acá empiezan lo que son las partes finales A partir de acá Ay, ay, ay Las cosas se ponen pero Muy complejas Ya Guía número 31 Terminada hasta este punto Ya Antes de seguir avanzando muchachos Esperándoles Les haya gustado Nos vemos como siempre Eso sí No No Pasando un mes No Esto más seguido Ya Una vez se me pase esta Esta garganta Problema de la garganta Esta tos Ya voy a estar bien Y voy a estar más seguido Ya muchachos Así que nos vemos Se me cuidan Más o menos Pasarían como unos 5 o 6 días Que subo el contenido Y que estén muy bien Se me cuidan Nos vemos Se despiden lo que es el tío hack Con mucho cariño Ya Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima